En los próximos capítulos de la telenovela, El Amor No Tiene Receta. Se acercan momentos decisivos, llenos de tensión y grandes sorpresas. Pues Ginebra conseguirá realizar su sueño de quedar embarazada de Esteban. Pero su sueño se convertirá en pesadilla. Y la villana se arrepentirá amargamente de todo el mal que ha causado a todos. Si estás disfrutando de la telenovela El Amor No Tiene Receta, deja aquí tu like. Y sigue al final del video todos los detalles de este impactante capítulo ahora. Ginebra cada día que pasa ha demostrado que sus maldades no tienen límites. Y que está dispuesta a todo para obtener sus objetivos. Por haber sido abandonada cuando niña, Ginebra creció resentida y llena de odio. Y está decidida a vengarse de todos. Su primera víctima fue Berenice, pues ella fue quien planeó su muerte. Y ahora está infiltrada en la vida de Elvira para vengarse de ella también. Pero, al conocer a Esteban, la villana terminó enamorándose de él. Y por no ser correspondida, ella lo amenaza causando daño a sus hijos. El deseo de Ginebra ahora es quedar embarazada de Esteban. Por eso exige que él se acueste con ella. Esteban, sin embargo, no soporta esa idea porque no la ama. Su corazón pertenece a Paz. Sin embargo, al ver que Esteban no está cooperando. Y al ser rechazada nuevamente, Ginebra aplica más una dosis de veneno a Eder para torturar a Esteban psicológicamente y chantajearlo. Y Esteban, sin salida, para salvar la vida de su hijo, se ve obligado a cumplir el deseo de Ginebra. Paz está aterrorizada al saber que Esteban está junto con Ginebra. Pero sabe que él está haciendo eso para proteger a su hijo. Sin embargo, el sueño de Ginebra se transformará en la peor pesadilla que ella podría tener. Pues Ginebra perderá a su bebé y la villana quedará desesperada. Por otro lado, Paz también tendrá un bebé con Esteban. Pero no lo perderá. Obviamente Ginebra al saber eso, y después de perder a su bebé, tendrá odio en doble. Y tratará de todas las formas acabar con Paz. Pero terminará probando de su propio veneno en un enfrentamiento con otro villano. Y el amor entre Paz y Esteban será más fuerte que nunca. ¿En tu opinión, Ginebra merecía este castigo de perder a su bebé? ¿O esto todavía es poco por todo el mal que ella ha provocado? No te pierdas los próximos capítulos de esta superproducción, ya que muchas sorpresas aún están por venir. Y estaremos aquí para traerte todas las actualizaciones de tu telenovela favorita. Activa las notificaciones y deja aquí abajo tu opinión sobre este emocionante capítulo. Deja aquí también tu like si te gusta la novela. Y muchas gracias por seguir la telenovela con nosotros. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!